¿Qué onda gente? ¿Cómo va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy bien, por suerte. Ya es viernes y mi cuerpo lo sabe. Y los vecinos lo saben. Están haciendo un quilombo los vecinos. Mirá, escuchá. ¿Para qué abro la puerta? Hay un quilombo ahí. Están haciendo karaoke de Lady Gaga. Bueno, le tuve que bajar la ganancia al micrófono para que no se escuche. Y eso que cerré la puerta y bajé la ganancia se sigue escuchando un poquito. Bueno, vamos al video de hoy. Quería hablar de qué carajo está pasando con los lives de TikTok. Los amigos me perturban. Por ejemplo, este. ¿Ustedes se dan cuenta lo que está pasando acá? Básicamente, las tipas están durmiendo. Y cuando alguien les dona mucha guita, las despierta un ruido y tienen que bailar. Dios mío. ¿Hasta dónde llegó la dignidad humana por plata? Igual, realmente en este caso, dudo que sea real esto, ¿no? Porque perfectamente te acostás ahí, hacés que dormís. Y cuando suena un timbrecito, bailás un cachito. Y te pagan encima. No, pero es terrible, ¿eh? Y se van a acostar otra vez. Un poco achica la cama, ¿eh? Y un poco fino el colchón para otras personas, ¿eh? No, 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 no. Mirate a este monstruo. ¿Me pueden explicar qué está haciendo este tipo en este live de TikTok? O sea, está ahí con una, con una, ¿cómo es? Con una torre de tuercas. Y tiene otra tuerca en un palito. Y tiene un efecto en la cara de como, así. Y está como que, ¿la pongo o no la pongo? Y está todo el video así. Todo el video, no, todo el vivo. Pero mirálo. Y hace esas caras de, ¿eh? ¿Sabés qué es lo peor? Que la cara ni siquiera la hace él. La hace un filtro. O sea, ni siquiera hace eso. Ni siquiera dice, bueno, al menos laburo la cara, laburo la actuación. No, no, el filtro. Y fíjate que mete 6.400 personas en esto. Tiene 265.000 likes. Este vivo de mierda. ¡Pero poneme la tuerca! Claro, cada uno que entra, lo que quiere ver es que el chabón ponga la tuerca a ver si se cae o no la torre. Pero claro, nunca la pone. Entonces como que tiene retención de audiencia ahí en el vivo. Como que el vivo aparece más de lo normal. Y se disparan los números. Pero es una verga y la gente le dona. Esto es increíble. O sea, que alguien entra a este vivo y done plata. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Sos estúpido? No, 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 de verdad te pregunto. ¿Sos idiota? No, no, es que de verdad, ¿eh? Si donas plata acá. Y ustedes van a decir, no, Gonzalo. Pero nadie dona plata en este vivo de mierda. ¿Ah, no? Fíjate, acá le dieron 15 gorritas. Que ni puta idea cuánto valen eso en TikTok. Pero es plata, es plata por hacer esta pelotudez. Pero vamos, hay más. No, esto es tremendo. Estos son los NPCs. Que simulan lo que sería un NPC de un jueguito. Bueno, pero vos cada vez que le donás hace como una macacada. Esto, mirá. Viste, ahí le dan un corazón. Y hace como una macacada por el corazón. Esto me perturba igual, ¿eh? Hay otros NPCs que no dan tanto miedo como este, ¿eh? ¿Y este? Compartid el directo ya. No voy a hacer esto nunca más, ¿vale? Compartidlo ahora mismo, rápido. Rápido, antes de que yo lo coma. Si veo a mucha gente que comparte el directo, me como todo esto ahora mismo, gente. Voy, 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 rápido, voy, rápido. Le donaron. Le donan rosas. Es que pica mucho. Esto es plata, gente, ¿eh? No, no, no. El que no hace plata hoy en día es porque es boludo. El chabón está ahí por meterse no sé cuántos picantes en la boca. El que lo comparte, el que lo comparte, me lo meto. El que lo comparte, me lo meto. Metetelo, si tenés huevo. Y claro, está ahí lo mismo que el otro, ¿viste? Reteniendo audiencia. Como la gente, ahí se va a meter, ahí se pone, ahí se va a meter el picante, ahí. Como que la gente se queda mirando a ver si se lo mete o no. Pero nunca se lo mete, nunca lleva a comerlo, ¿entendés? Y si lo llega a comer en algún momento, cosa que lo dudo mucho, lo hace después de tres horas. Y fijate, boludo, 20.000 personas viendo esto. Un millón de me gustas. Y la cantidad de doraciones. Mirá, una rosquilla, una rosita. Mirá todo esto, boludo. Esto es plata, ¿eh? Esto es plata de verdad. 32 estrellitas de esta. Siguen habiendo... Amigo, esto es plata. O sea, este tipo debe haber ganado por este directo 5 lucas verdes. Y lo digo totalmente en serio. Es indignante a dónde llega la decadencia humana, ¿no? En algunas cosas. Igual creo que un poco lo entiendo, boludo. Si a ustedes les pagaran 5.000 dólares por hacer esto todos los días. ¿No lo harían? Depende del caso, creo, ¿no? Un día voy a hacer uno. Si yo ganar 20.000 dólares, bueno, dejo YouTube, dejo toda la mierda y me pongo a hacer esto. ¿Se imaginan? Ah, cada vez que le donan, le tiran una pelota. Claro, y si le donan mucho, se rompe la silla y se cae la piba al agua. ¿Sabés qué? De última, esto está más producido. No es como el hijo de puta del picante. O como el NPC ese de... ¿Una rosa? ¿Una rosa? Al menos tiene como una produ, ¿no? Como que, no sé, le tirás una rosa, le tiran una pelota. Bueno, hasta ahí, decadente pero zafa. Ah, esta es supuestamente la que gana más plata haciendo esta boludez en TikTok. Creo que escuché una entrevista que la tipa decía que ganaba 10.000 dólares por día. Y que encima creo que tiene como OnlyFans y otras cosas. Y gana una torta de guita. No, no, fíjate lo que hace. O sea, vos le das un helado y la tipa lo que hace es... ¿Entendés? Como que se come el helado. Re morboso. Y cada vez que le donás algo distinto, hace una cosa distinta, ¿entendés? Y por mientras, tiene una planchita, unos pochoclos acá que está haciendo. Como que mezcló una parte de la retención de audiencia como para que la gente se quede. Hasta que el pochoclo se haga. Claro, pone el maíz. Y en lo que se hace, la gente queda mirando a ver si explota el maíz. Ahí ya tenés retención de audiencia. Y encima, cada vez que le donan, hace... ¿Entendés? El combo perfecto. Bueno, y este directo con este directo esos 10.000 dólares. Es increíble. Contenido de calidad. En 2023, ¿eh? ¿Qué carajo es esto? O sea, es una cuchara sopera. Y hay como unas cosas acá. Y un títere que me está hablando muy raro. Thank you, Eleni. Follow me. Eh, acaba de decir, follow me. No, gracias, brother. Thank you for follow me. Otro ma con la tuerca de mierda. Follow me, people. Thank you. Really, really. Ah, este te la mete con la boca, mirá. Con el palito. Y esa campana, ¿qué función tiene? Amigo, 10.000 personas viendo esto. Uh, really, really. No, pero encima este es un sorete. ¿Sabés por qué? Porque ni siquiera muestra la cara. Este tipo gana plata. Y encima ni muestra la cara. Este tipo entendió todo. No, no, porque no es como el otro. Que muestra la cara, se denigra. Adelante de miles de personas. Este no se denigra. Este literalmente está haciendo negocios. Me da cringe. Pero al menos no sé quién es. Este podría ser yo, por ejemplo, ¿no? O capaz que soy yo. Vea, se sacaba la máscara. Y era esa máscara atrás de la cara de... Pero ya vimos que la estás tirando para acá. Pero se ve todo el truquito de mierda. Mirá, mirá, mirá. Mirá, fíjate ahí. Tú qué... Pero se ve como lo tirás para abajo. Bueno, gente. 14.000 personas viendo esto. 200 deditos, 50 rosas. Plata, plata, plata. A nada dejar YouTube y ponerme a hacer esta boludez, ¿eh? A nada. Estoy muy cerca. Por 5 lucas verdes al día. Sí, 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 lo hago. ¿Cuánto es al mes? Ya estoy haciendo cálculo. No. No, amigos. Son 150.000 dólares. Pero ¿sabés cómo lo hago, boludo? Dale. Dale. Dámelo. Dámelo. 10, 10. No, igual sí, ¿eh? Por 50. Me das un contrato ahora y me decís. Firma esto. ¿Tenés que hacer esto todos los días y te vamos a dar 5.000 dólares por día? ¿Sabes cómo lo firmo? Igual te digo, es un montón, ¿eh? ¿Cuánto vale la dignidad, literalmente? ¿Cuánto vale? Solamente falta una persona que entre. Solamente falta una persona que entre. Ahí no, ¿no me puede explicar qué está haciendo este tipo? Está ahí con la boca toda cagada de algo, de huásca, no sé qué es eso. Tiene una cucharada de algo Que creo que es sal Y no para de decir Solamente falta una persona que entre 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 Esto es un montón, boludo 6.000 personas viendo esto Y donando, y donando Esto es plata, boludo Esto es plata real Solamente falta una persona que entre Solamente falta una persona que entre No, no, yo igual No haría esto, creo No, el deluxo Hola, hola, buenas noches, Lice Bienvenida, ¿cómo estás? Diana Ay, si le donas a C Hola, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Lice, bienvenida Hola, hola, buenas noches Ya, bienvenido, bro, ¿cómo estás? Ay, no, no, no Igual cada vez que veo uno más y uno más Como que lo llego a entender Al tipo que lo hace, ¿no? O sea, literalmente, te dan 5.000 dólares por día Y sí, y lo hago Y tu dignidad, y bueno Son 5.000 dólares por día El problema acá es la gente, boludo Sos imbécil si donás plata Lisette Flores, por ejemplo, ¿no? Es una pelotuda Ah, o sea, si le donás una rosa Levanta este peso Si le donás una rosquilla este peso Si le donás este gorrito este peso Si le donás este perrito Este otro peso más grande O sea, es que el gorro era bastante plata El otro que vimos que le dieron gorritos Era bastante Bueno, este al menos hace ejercicio Qué sé yo Vuelvo y repito La gente que dona es la boluda Este es Levi 40 le donó Para que haga 40 de esto Levi Necesito hacer 40 Cositas así con la mano Levi Lo vas a hacer recansar Levi, la concha de tu madre Por vos estamos así Por vos No por el chabón que lo hace Porque el chabón que lo hace Le está pagando Este se fue al auto a hacerlo Porque le daba vergüenza Hacerlo a la casa Mirá Damon Que le dio 5 pelotas de tenis Damon, sacate la foto Del perrito del perfil Y comprate una puta vida Es un NPC de The Walking Dead Es Michonne Y está con los zombies acá atrás No, Michonne no es la del gatito No hay algún NPC Que haga algo que no dé tanto Cringe boludo El que tiene la cara tapada Creo que es el que va a ganar acá Bueno, hoy fue la indignación Para pensar el video de hoy Por un lado Tenés gente haciendo el ridículo Por mucha plata Porque la tipa esta Que gana 10 mil dólares por día Es una locura Por otro lado Tenemos a la gente Que dona esta plata Que no la entiendo Me gustaría entrevistar A uno que le guste Donar plata a esta gente Para ver que le pasa por la cabeza Cuando le dan un heladito A una mina Para que haga ¿Eh? Bueno gente Si les gustó el video Acá les dejo otro Para que vean Suscribíte al canal Obvio Que acá hay videos Todos los días Dale Suscribite al blog Que la mitad de la gente Que ve mi video No está suscripta Increíble Dale Forro Chau